hola hola a todos cómo están continuando con la serie del recorrido por el jardín botánico de buenos aires los vamos a detener a analizar uno de los invernáculos más grandes que tiene este jardín se trata de este invernáculo de estilo Art Nouveau que fue premiado en la exposición de parís a finales de 1800 bajo la cúpula del invernáculo tiene un sector central paisajístico y dos alas rectangulares separadas en sectores por sus condiciones especiales de temperatura y humedad alberga colecciones de especies subtropicales del mundo con especial énfasis en la familia de las bromeliáceas son características sus decoraciones de rocalla en el interior que han sido recuperadas y plantadas con helechos y especies rastreras o colgante en el año 2012 todo lo que se percibe aquí es verdaderamente asombroso vamos acompáñenme a apreciar esta maravillosa exposición tropical y subtropical esta construcción es de estilo Art Nouveau y fue premiado en la exposición de parís en el año 1899 por su tamaño que es de 35 metros de largo y 8 metros de ancho como así también por su diseño que lo llaman el invernadero mayor del jardín botánico esta estructura es de estilo Art Nouveau y fue traído en 1900 desde Francia representa un magnífico ejemplo de la utilización del hierro y el vidrio en las construcciones del principio de siglo adquirido en 1899 para ser incorporado al jardín está realizado en estructura de hierro con ornamentos y cúpula de vidrios superpuestos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.